Estamos sumamente entusiasmados con todo lo que se está desarrollando como parte del apoyo que estamos brindando en el centro de tutorías adscrito al programa de estudiantes de primer año pero que servimos a toda la comunidad universitaria. Como parte de estos esfuerzos hemos desarrollado una serie de estrategias o talleres y diversas actividades como por ejemplo este tipo de talleres donde estamos ofreciendo temas tales como manejo del estrés y la ansiedad para tener éxito en tus estudios, estrategias de estudio, llegó la hora de reservar cursos y ahora qué hago, entre otras actividades o talleres ofrecidos y desarrollados por estudiantes nuestros, estudiantes que están realizando su práctica en psicología en nuestro colegio de asuntos de la comunidad y ellos mismos han desarrollado y están realizando estos talleres de estudiante a estudiante, por eso los hemos llamado el primer ciclo de talleres de pionero a pionero. Ha sido un esfuerzo conjunto entre este colegio, estos estudiantes y el programa de estudiantes de primer año pero también como parte del esfuerzo de tutorías, del centro de tutorías. Otro de los recursos que vamos a estar ofreciendo a nuestros estudiantes es la nueva sala de computadoras del centro de tutorías y servicios de apoyo bibliotecario donde personal de nuestra biblioteca, servicios bibliotecarios van a estar siendo ofrecidos dentro de las facilidades del centro de tutorías tales como ayudar y apoyar a nuestros estudiantes para ganar acceso a la base de datos y otros servicios relacionados de manera presencial. Por supuesto continuamos ofreciendo nuestras tutorías, diversas tutorías en materias que van desde las básicas, inglés, español y matemáticas pero materias también como física, biología, química y vamos a materias tan diversas como francés e incluso impactamos cursos de arquitectura, esto en modalidad presencial y también online. Así que continuamos sirviendo a nuestros estudiantes desde el centro de tutorías y ahora de diversas maneras porque también estamos desarrollando otras estrategias como por ejemplo material impreso para que nuestros estudiantes tengan acceso a la mano, lo que son estrategias de estudio, técnicas de estudio y diversos recursos para ayudarles en todo este apoyo no solamente académico sino para su desarrollo integral. Pueden entonces visitarnos en nuestro centro de tutorías ubicado en el centro de estudiantes Salón 203 pero también pueden escribirnos a tutoría arroba pucpr.edu o llamarnos al 841-2000 extensión 1440-1441 porque estamos para servirles.